La misaría de Yauli Este callejón Allá está la casa La casa Esto era Trocha, tierra Hasta acá la comisaría Y este carro Se ha chocado Este también También, pero no ves que está golpeado No, ¿y este de quién es? Esta es comisaría, ¿no? Tu camino, pues Tu camino ¡Ale, sienta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ale! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Ah? ¡Ale, chen, ven! ¡Ale, chen, ven! ¡Ale, chen, ven! ¡Ustedes van a dar más colegas! ¡Ya, el gordo me ha llamado! ¿Qué te ha hecho? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué cosa está hablando de mí? Le ha hecho escuchar a su papá Ya ve, papá, ya ve, papá Ya fuiste joven De esa casa del tío ¿Quién? ¿Quién? Por acá no era la entrada ¿Ale, otro pico? ¿Este no era la entrada? No Allá es Oh, prima, ¿sie? ¿Está teniendo la rueda? No se escucha No, es de mí, pues Si el papá le dijera Mi mamá es para ti Con gusto Pero tú puedes venir Con su teléfono, ¿quién? Sí A ver Vengo, le voy a dar Un cuantito Porque luego es Un cuantito ¿Ven? ¿Ven? ¿Cuándo no es su ciudadano? ¿No ven? Ahí, ahí le digo yo Ah, si a ver, a salir, a salir, a salir, a salir A ver, no hay ¿Qué cuentas con tu teléfono? El tío dice Que el abuelo le ha dejado Ah A ver Yo le he dicho ¿Por qué? Yo le he dicho Se ha agarrado la casa Porque no hay A ver Si me pierdo Mira, de acá Hasta el coste ¿Ale dónde? Desde acá Desde acá Desde el coste Hasta el otro coste Así hace Ay, pero Wow Tan grande Ya acá había una salida Para Para Mira El paraíso Mira 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 Ahí está El baño ¿Ves? Acá Este baño Ay, tiene De hecho El paraíso Mira 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 Qué bonito Acá para Oye ¿Cuándo vengamos En enero Que no me voy a visitar Sí o no? Acá Ay, ya parás Y me ha dicho Que ese cuarto Para abrir Ese cuarto Pero no hay cama No hay colchón No hay trazadas Sí Uy, sí, sí Voy a mandarte Yo a veces En vez de botar ahí Ya, perdón Vámonos 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 Podemos zapatear Podemos bailar Ay, pero nadie no molesta Ay, pero nadie no molesta Ay, están sumando los costes ¿Cuándo? Deja la luz Y desde cuándo Ah, hoy día Ah, de la mañana Ay, empezó a darle Después No ¿Eso qué hubiera hecho Tu hermano? Ah Está acá, ¿no? Tú ve, Ale Ay, qué bonito Prima Bueno, está bonito ¿Y mi zapito? ¿Y todo esto Mando a hacer a la luz ¿No? Todo esto ¿Todo esto? ¿Por qué prima? ¿Cuánto lo que se ve? ¿Y el cuarto que no lo han hecho? ¿Los dos no? Ah Pero ya Acá sí puede hacer la luz Prima Prima Está bien Porque ya no sé Ya tiene un poco Que chode Que chode ¿Los dos colegas? ¿Cuáles son hijos colegas? ¿Cuántos colegas? Hoy, habiendo cuartos acá Estamos peleando allá Yo le he dicho ¿Qué le he dicho ahí a la Marilín? Avisa Estamos más primas Le he dicho Le puso su carota, ¿no? Yo le he dicho Pueden venir Pueden estar ¿Qué le he dicho? Pueden ir al cliente Mira aquí Me llama Cáceras ¿Y así se va a quedar? Le he dicho No le he dicho Por favor Perdóname ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Por haber hablado ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Le llaman La Maestra de Derecho Ya ¿Sabes qué son mujeres? ¿Las cuadras? ¿Las chicas? ¿Las? ¿Las cuadras? ¿Las cuadras? No, no quise que grabar Pero por ahí el otro puede así No, pero ¿qué? No digo que el Ale no ha grabado El Joel ¡Gracias! ¿Las cuadras?